Gracias, Coco. Vamos a hablar ahora de una obra de teatro de Merrindo y ya voy a saludar a los dos invitados que tenemos en el móvil esta mañana, la doctora Paula Díaz y a Pablo Aguirre Zaval. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? Gracias por este encuentro. ¿Dónde estamos? Haceme la explicación que me contaste de qué es este lugar y qué cosas combina. Por lo pronto, un gran saludo a todos y todas por ahí. Estamos en Planeta Tierra, Cordón, de la ciudad de Montevideo, Tacuarenbo y Guayabos. Y acá llevamos adelante una casa, escuela, país de artes sociales y el centro de medicina integrativa ARIES, que lo llevamos adelante con Paula y que nos vino también esta locura, esta idea que nos tiene maravillados también de poder llevar al escenario lo que hacemos en la salud, desde el humor, la música y el goce de estar juntas. Ampliame un poquito esto que contaba Pablo, de cómo nace este proyecto de Merrindo y cómo es combinar esas dos cosas. La idea es poder transmitir y expandir lo que es el nuevo modelo de medicina, la medicina integrativa, que integra la medicina convencional con prácticas naturales, no invasivas, como es la alimentación real, antiinflamatoria, el descanso digestivo, la práctica de mindfulness, de estar presente en este momento, la actividad física y tiene en cuenta también el bienestar emocional, espiritual y la conciencia y promueve la autogestión de las personas. Entonces queríamos transmitir esto desde el humor. Justamente, en realidad la obra Merrindo es un acto de medicina en sí integrativa porque estimula todos los sentidos, promueve la risa, el entusiasmo y como dicen algunos autores, te podés olvidar de lo que te dijeron pero nunca te olvidarás de lo que te hicieron sentir. Y ese es un poco el objetivo de este proyecto, de esta obra y también generar un poco de conciencia de lo importante que es prestarle atención a esas cosas que mencionaba ella. Sí, sin duda y también yo lo vivo ella también, ¿no? Como un proceso personal para la gente que me conoce del humor, especialmente mi señora madre, decirles que bueno, que el humor a mí me encontró y yo me encontré con él y claro que tiene mucho de eso de contar chistes, de hacer reír, pero en realidad es una actitud de vida y tiene mucho que ver con esto, con integrarnos, ¿no? Cada persona que integre esos conflictos problemáticas, pesares, alegrías, premios que tiene, bueno, que se integre, que las entienda, las comprenda, las vea, a veces, ¡ay, no, esto no lo quiero ver! Pero las vas comprendiendo desde el humor como herramienta, es mucho más fácil además y además también proponerle a la gente desarrollar sus propias artes creativas, su expresividad. ¿Y cómo es la puesta en escena de la obra? Bueno, inicia con un encuentro desde la medicina integrativa, ¿sí? Después hay también ciertos monólogos individuales y después finaliza con el encuentro de la medicina integrativa. Primero la medicina convencional, lo dije así, después la medicina integrativa y bueno, también va a haber canto, humor y bueno, y diferentes intercambios con el público en general. Y una guía. Y una guía. Una guía. Sí, Paula realizó desarrollo, escribió una guía. Con prácticas que potencian la salud, ¿no? Entonces las personas se van con las guías y con acciones diarias que pueden ir realizando para promover la salud. Bueno, vamos a invitar a todos los que están viendo y quieren venir a ver la obra. ¿Cómo hacer? ¿Qué días es? ¿Cómo sacar la entrada? Perfecto. Esto se va a dar el próximo domingo 6 de agosto en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel. Ahí vamos a desarrollar durante cuatro horas el Festival Pai-Aris, de Pai, de la escuela, y de Aris, del Centro de Medicina Integrativa. Dentro del festival va a estar este estreno de Merrindo Potencia tu Salud con Humor. Les invitamos a quien quiera participar, a quien se quiera acoplar, integrar a este enorme grupo de gente de comunidad, que escriba, que whatsappé al 092-11-0404. 092-11-0404. Ahí la atienden Cecilia, Romina y un montón de gente que nos están encantando esta forma de vivir, siempre con problemáticas para resolver, pero la verdad que invitamos. Como todos, como cada cual. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Gracias a ustedes y nos vemos. Gran abrazo. Gracias. Bueno, nos despedimos desde acá y quedan todos invitados a ver Merrindo. Impecable, Nadia. Besos grandes. Nos vemos mañana, quedó pendiente el chiste, ¿eh? Hasta mañana. Para mañana me lo guardo. Preparate, preparate para mañana. Preparate. Mañana, si hoy estaba intratable, mañana olvidate. Besos grandes. Ojos. Saludos para todos. Chao. 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 Chao.